Amigas, amigos, muy buenas noches. Háganme el favor de los primeros que se conecten, nada más de avisarme que está bien el sonido. Miren, bueno, tuve problemas con la computadora y la llevé a arreglar y ya, estoy otra vez con ella. Se trata de que el miércoles, bueno, soy el padre José Luis Segura, que transmite el de las Lomas Jalisco, soy de la diócesis de Apatzingán. Miren, el miércoles a las nueve de la noche fueron a agredir a un arquillo, a un arquillo que vivía, porque creo que corrió, en un lugar que se llama la Loma de la Piedra o de las Piedras, en realidad es un pobladito de unas treinta personas, era el narco y algunos más. Por cierto, que se robó el terreno de la capilla y dejó una miseria con capilla, naturalmente que nunca invitaban al sacerdote, solo, es de la presa del Rosario, solo el trece de mayo, el día de la Virgen de Apatzingán. Ahí iban unas diez personas, ya tenían todo preparado para una fiestota, con música, con bebidas y comidas, pero entonces a la misa, pues iban muy poquitas personas. Bueno, pues a ese señor tuvieron la dignidad de atacarlo, y aquí no se sabe quién. Y ayer, desde muy temprano, empezaron unas balaceras en Nueva Italia, que luego se recorrieron a Antunes, y que atacaron la casa del Tucán. No sé cuántas casas tendrán. Hay una que está, este, que está junto a la parroquia. Pues, fueron y lo atacaron, se vieron muchas personas, porque él siempre tiene seguridad, que dice que él lo pidieron, y que se lo llevaron a Morel. Bueno, eso dicen. Mientras no haya videos, o no se publiquen, porque parece que algunas personas sí tienen videos. Bueno. Luego, ese mismo jueves, en la mañana, atacaron el ranchito, que se llama El Mirador. También es un ranchito de la presa. Y ahí, pues, la gente se asustó. No sé qué habrá pasado. Todavía no tengo información. También, pues, me la pasé todo el día, muchas actividades. Y no tuve tiempo de platicar con nadie directamente. Y luego, bueno, se pasaron al rancho donde habían corrido a Don Carmelo. Y también allí hubo balaceras. ¿A qué distancia están esos ranchitos de la presa, de la parroquia? A diez minutos. Máximo quince minutos. Por lo tanto, la violencia sigue, y sigue, y sigue, y no se publica nada. Las noticias son que todo está muy bien. Y ya hace rato estuve allí en el café del hotel de los García, lo que se llama Puesta del Sol. Está enfrente del jardín y de la presidencia. Y ya me dijo uno cuando iba para adentro, allá está el diablo mayor y el diablo más chiquito. Pues, como la gente de por acá es muy expresiva, pues, yo esperaba ver a alguna persona. Y sí, ya había dos amigos que estaban muy enfrente. Pero luego, en otra mesa que estaba en un rincón, estaba el señor gobernador platicando con el señor presidente Apatzingán. Y luego ya me fijé que había, pues, seguridad de alrededor. Gente armada en las entradas. Pero, pues, no había problemas de nada. Y no sé qué habrán tratado. Porque, pues, no pasa nada. Pero lo cierto es que sí pasa, porque ya también en la Cahuato, pues, se llevaron al Barbas, que era el sustituto del rifle, del jefe, de aquellos delincuentes. Bueno, miren, todo esto pareciera, pues, que no tiene fin. Y que las cosas que se hacen no tienen consistencia. Por ejemplo, eso de ir a poner un grupo de la Guardia Nacional o de soldados. En el llano grande. Pues, sí, está muy bien. Pero, otra vez repito. ¿Cuánto van a durar? Mientras duren los militares y la Guardia Nacional, pues, yo creo que no va a pasar nada. Por otro lado, andaba un ronrón de que anoche habían atacado la marroquia de la presa del Rosario con drones. Bueno, que yo sepa, no es cierto. Y quien me informa de ahí tampoco puso nada. Por lo tanto, ese es un infundio para meter más miedo entre todos. Bueno, aquí en Michoacán, pues, como se está viendo, la violencia está concentrada en esta región, Nueva Italia, Antunes, Acahuato, los ranchitos de la presa del Rosario, que son como siete. Pero, de todas formas, se está teniendo que estas reacciones, porque también ya no se sabe con precisión quiénes son. Nada más se sabe que hay dos grupos que están, pues, buscando la manera de controlar el terreno, el territorio. Los templarios, que son los que están en toda esa parte de la presa del Rosario. Y los de Jalisco, que desde la nopalera poniente, un ranchito que está cerca del puente de fierro, del antiguo puente de fierro. Los que son de acá, pues, conocen el puente de fierro. Es un puente que atraviesa el río Grande para ir al aguaje y a Guirilla. Bueno, entonces, la situación aquí sigue siendo, pues, muy difícil. Otra de las cosas es, pues, que el número de desplazados, unos lo exageran y otros lo minimizan. Pero el problema empezó de la desorganización para recibir y para saber los que salieron de los ranchos. Si salieron de los ranchos, el Tepetate, todos. Si salieron de el Llano Grande, todos. Y las rancherías y tu vecinas, los caceríos. Posiblemente sean unas cincuenta familias. Y en las bateas, pues, otras cincuenta familias. Y en los ranchitos y tu vecinos, porque también se salieron del alcalde, otro ranchito que está... Todos los ranchitos están a los bordes, en las orillas del río Grande. Porque antes, pues, no había agua. La gente tenía animalitos y tenía que llevarlos a que bebieran al río. Y la gente se iba a bañar al río y la gente se llevaba emburros, cántaros o vasijas con agua para el uso doméstico. Bueno, entonces, el río, ese siempre ha sido el que da vida a toda la región. Bueno. Hasta ahí estaría lo de la situación de la violencia. Por otro lado, pues, siempre me preguntan ¿y qué se puede hacer bueno? Uno como persona muy poco. Uno unido a grupos que son religiosos. Pues, vamos a ver a los religiosos porque parece que son los únicos que respetan por acá todavía y que tienen cierta libertad. Entonces, unirse uno a sus grupos religiosos los que somos católicos, católicos, los que son evangélicos, evangélicos, los que son testigos de Jehová, testigos de Jehová y empezar a a crear una base social para que cuando haya eventos como estos que acaban de pasar porque van a seguir pasando la expulsión o desplazamiento de las personas de los ranchos tanto de la diócesis que tengan un lugar donde recibir a pues multitudes supongamos que no pues miles ni nada pero algunos cuarenta, cincuenta, sesenta o veinte familias en un solo lugar es más fácil atenderlos aquí en la diócesis hay una una casa que se llama San Pablo y que es para la evangelización y tiene pues muchos cuartos, baños, capilla, agua allí mismo entonces ahí se podría recibir a la gente cuando hay una gran necesidad y ahí se puede atender porque también hay mesas, hay sillas, hay camas, hay todo, todo como en una casa de ejercicios entonces de parte de la diócesis también se podría poner un lugar y de parte de la presidencia como lo hicieron los de Tepalcatepec de Apatzingán pues la presidencia de Apatzingán como lo hacen en otros municipios cuando es mucha la gente la mandan a un recinto grande como una cancha fechada por supuesto y barriada y allí se atiende en general a la gente y luego ya los que se pueden ir a dormir a otra parte pero por lo menos ahí pueden ir a trabajar regresar bañarse asearse y luego ya irse a donde los hospedan y decía que el error más grande que ha sucedido es que no se ha llevado un control un control de las familias y ciertamente no es algo muy difícil porque uno como sacerdote no conoce a cada familia vamos a decir en específico pero si conoce a la mayoría de las familias porque les hemos celebrado algún sacramento primeras comuniones confirmaciones y sobre todo misas de difuntos misas de muertos de cuerpo presente novenarios entonces ya uno se da cuenta cuánta gente hay bueno es una cosa que se necesita también porque hablo de los grupos religiosos porque tenemos lugares donde recibir a la gente hay parroquias que tienen pues lugares muy amplios que es este enfadoso y penoso estar este pues conviviendo y rompiendo como el silencio la paz con los chiquillos y con todo lo que sucede las lloriqueadas bueno pero eso es natural es parte del ministerio sacerdotal últimamente bueno ya les he dicho que estamos pues en una crisis terrible crisis de vocaciones y también una crisis de que no hay resiliencia en los sacerdotes sobre todo los jóvenes bueno vamos a decir la resiliencia la tienen sobre todo los las cosas metálicas que se aprietan y brincan es decir recuperan en los resortes recuperan su forma no importa se puede aplastar un resorte bueno y mientras está aplastado pues sí está reducido a un mínimo pero luego que se le quita la presión el resorte salta y adquiere su antigua forma a eso se le llama resiliencia en los metales que aguantan la deformación pero no se deforman permanentemente en las personas se trata de que nos deformamos ante el dolor los problemas pero no nos rajamos como dice decía la gente antes estamos nosotros sufriendo determinadas dificultades presiones injusticias desánimos depresiones pero no se rompe la persona no se hace fragmentos pedacitos me doblo pero no me quiebro entre nosotros así se dice me doblo pero no me quiebro y aquí en este ambiente pues algunos no se doblan pero sí se quiebro creo que es en todo los matrimonios también no aguantan en las profesiones difíciles tampoco aguantan es decir se va haciendo como como un vicio no aguantar y cada día se reduce el número de personas que quieren ayudar a los demás porque solo se quieren ayudar a sí mismos a veces a sí mismos y a su familia pero algunos ni siquiera a su familia los alcohólicos que se gastan cada fin de semana todo y no le llevan a su casa pues una despensa para que coman los niños para que la señora haga alimentos en la semana tiene que andar pidiendo fiado sabiendo que no va a pagar porque el marido es un sinvergüenza pero bueno eso ahí le voy a dejar hermanos y hermanas la violencia por acá está muy fuerte bueno voy a comentar sus aportaciones el tigre 65 saludos y bendiciones el tigre 65 se ve y se escucha bien muchas gracias joseaba los saludos padre jose saludos de fresno california bendiciones jose sánchez recuerdo que desde los años 80 y 90 todos esos pueblos se hicieron famosos con los corridos para los malos de la banda macho sí también ahí está pues otra cosa terrible todos nosotros no somos capaces no somos capaces de luchar en contra y decirlo expulsar de nuestras reuniones todo tipo de música narca también la ropa dejar de usar zapatos de piel de cocodrilo de avestruz de lagartija dejar de usar los cintos pitiados los sombreros norteños las camisas extravagantes de seda con figuras fantasiosas y los pantalones de muy machitos de esos de que usaban los rancheros en Estados Unidos y aquí también una tela gruesa para que aguante las espinas y los abrojos pues sí todo eso y las marcoseries bueno pero eso es nada más pues un deseo un buen deseo como dice Esquivel ¿qué piensa que le espera Patsingán? voy a pensarlo bien porque pues es que todo lo que está sucediendo es que se va acercando a Patsingán el la finalidad el objetivo es pues sacar a los templarios de Patsingán es el objetivo de los Jalisco pero no sé pues si se vaya a lograr o no lo que sí veo es que cada vez se van acercando más a Patsingán por todos los lados eso sí pero a la gente no le importa a la gente de Patsingán no le importa ya están acostumbrados al narco y del narco viven y al narco sirven bueno amigas y amigos buenas noches que Dios los bendiga pidamos por todas las familias de los que eran huérfanos y esta violencia tan grande que hay por toda esta región pero que pagan mucho dinero las autoridades para que no se publiquen las cosas bueno amigos y amigas buenas noches que Dios los bendiga gracias gracias